¡Hola chicos! Me han preguntado muy frecuentemente que cómo lavar su daniglit, así que les voy a decir cómo, ¿saben? Primero que nada hay que quitar los botecitos que traiga de soporte porque eso los puede lavar individualmente, quitarle la pipeta que también la puede lavar individualmente y lo que va a hacer ahora sí, vamos a destapar la parte que viene, esta parte la vamos como a estirar, ¿sí? Entonces le hacemos así, ya queda, porque fíjense pues este ya necesita lavarse, ¿verdad? Ya es un tiempo y vean toda la diamantina que trae adentro, no sé si se alcanza a ver y por acá, así que esto pues ya lo podemos lavar libremente. Y así es como tendrán su daniglit nuevamente listo para usar, así que ya nada más lo dejamos secar muy muy bien y ya seco, ahora sí ya lo podemos volver a usar, yo lo voy a secar así como toda la noche para volverlo a usar y trabajarlo perfecto, pero la verdad es que miren, ya queda bien limpio el plástico, ya queda bien limpio todo esto, entonces ya nada más lo dejamos secar y listo, ¿sí? Así que espero les sirva el tip para cómo limpiar el plástico.